... Organizado por la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Aguímez, ayer martes 28 de mayo se celebró en la Ciudad Deportiva del Cruce de Arinaga un encuentro en las escuelas municipales de fútbol y futbol sala que hay ubicadas en este núcleo de población. 52 niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y 13 años participaron en esta actividad donde demostraron sus habilidades en el manejo del balón ante la atenta mirada y complicidad de las 50 personas, entre madres, padres y restos familiares que siguieron las evoluciones sobre el césped de la chiquillería. Por otra parte, ayer se celebró en el Centro Municipal de Mayores del Cruce de Arinaga la segunda charla programada dentro de los actos conmemorativos del 40 aniversario del Club de Lucha Roque Nublo, titulada Luchadores de Aguímez y el Roque Nublo, en la que intervinieron Juan Martel, Ángelo López, Luisa González, Arasay Tejera y Pedro López, donde se echó la vista atrás para recortar y poner en valor la fuerza de nuestro deporte vernáculo en Aguímez Casco y Cruce de Arinaga, dos lugares de la isla en los que la lucha canaria siempre ha tenido un importante papel con bregadores de renombre.